Gracias. Y ahí nos volvemos a dar el discurso. ¿Ok? Si no nos gastamos. ¿Este es la que no está bien? Amén. Ya está bien. Quiere entrar a un barrio… ¡Ajá! 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 ¡La acá! ¡Ajá! 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 Seguimos en Godrum, Madrid. Es la isla, es una de las nueve islas de Navadri. Este lugar es muy importante para los devotos. Esta es la casa de Bhaktivinua Takura. Bhaktivinua Takura es un devoto puro que le descubrió la historia del señor Chihana. Él trabajaba para los ingleses como un juez. Todos los problemas que le daban a él los resolvía en un minuto. Era muy inteligente, muy sabio, era un devoto de Krishna. Pues se ponía tilak, tenía zika, iba al trabajo con su yapa. En el gobierno inglés era una persona muy especial. En Calcuta estuvo, he had 500 namahatas. Namahatas son de predica. Dicen Chihana. Después de esto, el espíritu fue enviado hacia Janganapuri. Después de esto, Baktiota Kur quería estar en Navadri. Porque ya era muy viejo, 65 años, y ya estaba pensando por un tiempo, por un tiempo. Había hablado con el presidente y dijo, por favor, quiero vivir en Mayapur. Gracias. 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 Gracias.